...penales después de empatar uno a uno en el global durante 180 minutos regulares y 30 de la prórroga, 210 minutos empataron a uno, Maratón y el Motagua, ahora se decide la liga en tiro de penal, el primero lo va a ejecutar Johnny Leverón, normalmente se comparte esa responsabilidad con Justin Arboleda de lanzar los penales en Maratón, toma el espacio, viene Leverón, se perfila, un, dos, tres, tiró, detuvo el arquero, detuvo Ruggé, se recuesta su de mano derecha y contiene el penal de Leverón. Bueno, fácil parece, tal cuerpo, ahí está la repetición que nos regala la vivienda. Bien lo de Ruggé, que aguantó y tapó el tiro. Bueno, Maratón deja ir la clara oportunidad, viene Wilmer Crisanto. Y viene el especialista de Motagua, que tiró por mucho tiempo a los penales en el equipo azul. Vamos a ver si Denovan Torres, que tuvo buenos partidos durante la temporada regular como atajador, se convierte en figura en los penales. Hay un especialista a cobrar. Wilmer Crisanto toma muy poco impulso. Uno, dos, tres, tiró, gol. Gol de Motagua, se está poniendo en ventaja en la estanda de penal. Uno a cero, marcó Wilmer Crisanto. Clave, primi, clave a notar. Totalmente, ya saca ventaja y ahora la presión es para Maratón. Por supuesto, yo creo que la presión que lleva ahora el caso de Banegas es mayor. Y ahora, pues, hay que ver qué hace Rubier también. Ahí está el gol de Pepsi. El gol de Motagua es gol de Pepsi, señoras y señores. En ejecución de tiro penal. Vamos a la segunda tanda de penales. Alguna parte del público le da la espalda por la presión. Está viendo hacia otro lado. Se va a ejecutar el penal, entonces, va a cobrar el 16. Alan Banegas, que ha sido el que ejecuta todo balón parado de Maratón en el partido. Viene Alan Banegas. Se impulsa. Viene el remate. Gol de Maratón. Empata transitoriamente. Así que convierte Banegas. Se saca la presión. Y ahora viene Motagua a lanzar. Señoras y señores, empata el juego. ¿Quién viene por Motagua? Montes. Juan Pablo Montes es el hombre que viene por Motagua. La segunda tanda de penales. El público acompaña a su equipo en este estadio. Los motagüenses tienen una barra ahí en el extremo. Ahí anda Mike y todos gritando por Motagua. Amigos, señoras y señores. La segunda tanda con el segundo ejecutor de tiro penal. Así que se va a lanzar el cuarto penal. El primero lo falló Leberón. Empató Crisanto. Lo hizo Banegas. El empate transitorio. Ahora Motagua corte nivelar. Va a lanzar entonces el número dos. Quien se prepara el remate. Gol de Motagua. Buena ejecución. Parecía que no le impactaba de lleno. Pero al final quedó en el ángulo. Arrasado. Así que ha tomado ventaja el equipo de Motagua. Bueno, Motagua no falla en su ejecución de tiro penal. Al segundo y bien siempre de nuevo al lado opuesto. Ahora la responsabilidad sobre Yosho. Es el gol de Pepsi. El gol de Pepsi. El gol de Motagua es gol de Pepsi. Así que Juan Pablo Montes tiene ventaja Motagua. El penal que paró Ruyé hasta el momento. La jugada fundamental en la definición. Vamos al tercer penal de este juego. La angustia en los rostros de los aficionados que se congregan en el Yankel Rosenthal. Es momento de tensión. Es momento de tensión. Marlon tampoco agarra muy poco impulso para Joshua Vargas. Va a lanzar Joshua. El número 10, el zurdo. Le dice el árbitro que no se mueva Ruyé. Que se mantenga nada más moviéndose sobre la línea. A los costados. Viene Joshua al remate. Gol de maratón. Se ha empatado otra vez la serie. Se saca también la presión Vargas. Amigos, empata la serie. Viene porque le pareció el penal el profesor Ruyé siempre está incluyendo muy bien. Está yendo siempre sobre el balón. Ese es un mérito. La verdad que ahí Joshua la virtud le quedó fuerte. Imposible para Ruyé. Parece que hubo un intercambio de palabras entre Joshua y el arquero Ruyé. Bueno, viene Motagua. Ahora va a ser la ley del ex Walter Martínez. El que va a lanzar. Toma tres pasos de distancia. Se va a enfrentar al arquero de Novan Torres. Viene Walter. Remata. Casi la para. Gol de Motagua. Se le fue en medio entre el brazo y el terreno de juego. Así que Motagua marca su penal y se acerca a ganar la definición. Cuatro gol de Motagua es el gol de Pepsi. Marrón. Pepsi. Elvin. O sea, cambió de último minuto. Pusieron a Paul Suazo a tirar el penal. Viene Jean Paul Suazo para ejecutar el cuarto penal. Tres anotados por Motagua. Dos por Maratón. Jean Paul Suazo. Así que va Jean Paul Suazo. El primero lo falló Leberón. Después han estado los goles de Maratón. Y ahora el cuarto penal. Motagua ventaja en la tanda de penales. El Maratón por empatarla. Va a lanzar. Viene Jean Paul. Remata. Gol de Maratón. Se empata nuevamente la serie. Y vamos con el nuevo penal a favor de Motagua. La presión se pasa de penalero a penalero. Le queda un penal a Maratón. A Motagua le quedan dos. Y ahora viene Motagua. Pereira es. Marcelo Pereira. Marcelo Pereira. Es el hombre que viene a ejecutar el cuarto penal de Motagua. Ha anotado los tres Motagua. Momento de tensión. Momento increíble. Veo rostros con todas las expresiones indestructibles. Blumen. El número cinco es el encargado de ejecutar el cuarto penal para Motagua. El defensor central. Jugó mucha parte de la temporada de lateral también. Va a lanzar el cinco. El arquero Torres que se mueve a los costados. Viene. Lanza. El remate. ¡Llapó el arquero! Va a apoyar a Motagua. Va a ejecución. La aprovecha del arquero. Bueno. La ejecución realmente. Señoras y señores. Es una locura este estadio, Grevy. Sí, totalmente. Aquí Denova hizo recursos de su extremidad inferior para tener el balón que iba centralizado. Ahí está la repetición de la vivienda. ¡Abro! Así que emparejado la cosa. Un penal fallado para cada uno. Y ahora entramos al quinto penal de cada equipo. ¡Rambo! El quinto de maratón lo va a lanzar Juan José Rodríguez. Va a lanzar el número siete. El ex. El ex Barria Zone es el encargado de lanzar el quinto de maratón. Bien, entonces, Rodríguez. Un, dos, tres, tiró. Gol de maratón. Se pone en ventaja el verde. Ahora la responsabilidad para Torres y el tirador de Motagua. ¿Quién es el héroe o quién es el villano? Bueno. Momento grande, Grevy. Juan es un especialista. En el Barria Juan era el que ejecutaba los penales y creo que nunca falló uno. Si Motagua marca, vamos a muerte súbita. Si Motagua falla, maratón es campeón. Va a lanzar entonces... Castellanos. Elvir. Elvir. Va a lanzar el zurdo Elvir, lateral izquierdo. El ambiente es impresionante en el Yankel. Se decide el campeonato. Bien, Elvir tiró. Gol de Motagua. Así que tenemos la muerte súbita en los penales. Vamos a la tanda, el sexto penal. Y ahora maratón, ¿quién decide? Brian Johnson. Brian Johnson. Estos son los momentos, Frevy, en donde se requiere tener los nervios templados. Ahí no hay nombramiento. Ahí cada quien decide, yo voy. Y Brian Johnson dijo, yo voy. Sexta tanda de penales. Están empatados 4-4 ambos equipos. Ahí está la repetición de jugadas que nos regalan la vivienda. El partido se empata en ejecución de tiros penales. Ya fallaron dos zagueros centrales. Falló Leverón y falló también Pereira. Ahora va Johnson, que toma 6 pasos para ejecutar el penal. Viene Johnson. Viene el remate. Gol de maratón. Así que se pone en ventaja el verde. El verde se pone en ventaja. Y ahora la responsabilidad es para Motagua. Y va a ser Mallorquín, otro ex de maratón, el que va a lanzar el penal para Motagua. Maratón. Reinier y Mallorquín. Mallorquín viene a ejecutar el sexto penal por Motagua. Momento de tensión. La señal de Canal 11 en alta definición. Va a lanzar Mallorquín, el arquero Torres, que ya paró un penal. Se lo paró Pereira. Viene Mallorquín, tiró. Tapó el penal. Maratón es campeón de vida. Maratón es campeón. Y el héroe es Torres. Maratón campeón. La novena corona para los verdes. Maratón es campeón. Maratón es campeón. Maratón es campeón. Maratón es campeón del punto de Tureño. Señoras y señores, esto es una locura. Esto es una locura. La repetición de la vivienda. Se miren que se siente en este estadio. Debo acá el presidente de Maratón. En una dramática repetición. Orinson Amaya. Acá vengo con don Orinson Amaya. Vamos a llegar al carrón. Elvin Boy acá con Orinson. Acá tengo al campeón. Abrazos. Orinson. El mensaje para los maratones. Feliz de, feliz de poner la copa. Aquí el presidente. Elvin Boy contigo. Adelante. Sí, Maratón. Correcto. Es una locura. Una locura. El estadio Yankel Rose. De hecho, no se ha metido gente. Y eso es muy importante. Que no se meta gente. Porque al final del Cifrecaldo. Yo tengo. No tengo palabras. Pues ya. Empezarles las lagas. Sí. Está llorando. Ya hubo de la era. El jugado. Está llorando. Llorando. De una emoción enorme. ¡Otra Vargas! ¡Otra Vargas! ¡Otra Vargas! ¡Otra Vargas! ¡Otra Vargas! ¡Y por la vuelta! ¡Y por la vuelta aquí en su estadio! El propio Vargas. El equipo del equipo maratón. Con el otro de Marallala. Este para un equipo. Bueno. Es indescriptible. lo que viven esta tarde acá lo que es el fútbol perdiste el primer pelato pero el equipo nunca se cayó sí, gracias a Dios creo que hay una otra forma siempre nunca dejarnos de creer de confiar en Dios en que todo lo que se había hecho no se podía caer por un error de repente mío y bueno, gracias a los compañeros es justo siempre, siempre es justo gracias y Paul su penal bien feliz, feliz por toda esta gente que está alegre hermano mirale, mirale es lo más bonito que ha vivido esos momentos indescribibles después de ocho años conseguir una copa haciendo historia el primer equipo andorario en su estadio ganando el final de 5 de la tarde gracias a Dios y gracias a Dios que nos dio este triunfo campeones, campeones él lo merece todo el maratón ahí está el Jorge Ernesto Pineda Jorge 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 por favor qué sensación tiene en eso no, de alegría de gritar de correr de todo la verdad que es impresionante ante un marco yo creo que esta gente se lo merece el campeonato la verdad que aguantaron todo temperatura y ahí estamos gracias a Dios este título también va dedicado a mucha gente que también quiero y no hay una gente que está en Estados Unidos mis hijas a mis tres hijas de Estados Unidos les mando muchos besos muchos abrazos y va dedicado también a ellas este club muy sufrido Jorge porque no fue un buen partido porque al final como dice las finales se juegan no se se ganan no se juegan muy 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 deslucida pero acuérdese que los detalles también son importantes y después fue muy detallista en algunas situaciones y gracias a Dios sobre eso que al final redundiamos con el campeonato ¿qué pensaron cuando se perdió el penal? pregúntenle a su hermano pregúntenle a su hermano se lo dejo cuando perdemos el penal primero el penal de la zona le dije con la fuente sí indirecto se lo dije ganamos vamos a ganar hay un Dios arriba que se le dijo quedamos campeón pregúntenle a su hermano gracias Jorge muy amables felicidades el asistente técnico del equipo cuando va Justin Carboleda no se que pasa pero Justin va con Rony y Gaudelaera también no se hacia donde van pero van hacia algún sector del estadio cuando ya se está organizando todo organizando todo acá para levantar la copa de campeón del club deportivo maratón primer equipo en su estadio coronándose campeón me imagino la felicidad que tienen todos los maratones aquí está uno de los héroes Denoval Denoval si nos regala un minuto Denoval ha sido de esas tardes que no se perdonarán la vuelta bendición de Dios creo que el equipo te lo merecía y gracias a Dios hoy tenemos la bendición de ser campeón ¿qué pensaste cuando de Verón que era siempre tuve confianza en lo que venían los compañeros cuando yo sabía que tenía que tapar uno o dos y ahora venga por acá capitán estamos felices estamos contentos con lo que hemos logrado creo que hemos trabajado muy bien durante todo el torneo y creo que todos los necesitados lo merecíamos y así lo logramos a levantar tu primer copa y en el estadio Yankel Rosenthal historia completa de este grupo de jugadores creo que le entrega el sacrificio la humildad que hemos tenido a cada jugador y la unidad de grupo creo que hemos logrado hasta donde hemos llegado y lograr el triunfo este campeonato que tanto hemos deseado tanto hemos anhelado la verdad que gracias a mi padre que nos dio la fuerza para seguir adelante y a mi familia que está aquí apoyando pues ahora porque nos toca pues celebramos bueno te dejo celebrar Alan es Alan Valega capitán de campo del equipo Maratón Martin Enrique está allá en Estados Unidos cuando ya se está instalando la trima vengo para acá Juan Josué es una de esas alegrías enorme sin palabras la verdad como le dije a mis compañeros antes yo ya me había dicho que nos íbamos a ir a los penales y que nosotros íbamos a ser campeones por eso en la tanda de penales yo le dije al profe que me pusiera de quinto que debiera definir eso cuando lo metí yo le dije en el siguiente vuelo para así gracias a Dios así fue son momentos de estos que no se le olvidan al futbolista momentos que quedan guardados en la memoria claro que sí sabíamos que para ser campeones íbamos a sufrir porque Matagua es un gran equipo pero gracias a Dios nosotros pudimos salir campeones y la honra y gloria siempre es para ti este triunfo que lo dedico a toda mi familia a mi esposa a mi hija que siempre me han apoyado Rambo cuando Matagua queda con 10 futbolistas que se pensó dentro del plan nosotros siempre buscamos el arco rival para poderlo definir en los 90 minutos lastimosamente no se pudo pero ese adiós pudimos conseguirlo lastimosamente no porque ninguno de los dos equipos queríamos arriesgar gracias Juan Juan Josué Rodríguez el popular Rambito con nosotros también en esta transmisión cuando ya se está instalando allá gracias